Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, por tu nombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó mi corazón Tú fuiste mal Me dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores, por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Tú fuiste la culpable que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó mi corazón Tú fuiste mala Me dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores, por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Oye mira El hombre dejó de llorar Dejó de sufrir por ti Tú fuiste la culpable Que ese amor a mí se me acabara Que ese amor a mí se me acabara Tú fuiste la culpable Que ese amor se terminara Pero todo fue un error Ese amor nunca existió Tú fuiste Tú fuiste La culpable Ay la culpable Que ese amor a mí se me acabara Que ese amor a mí se me acabara Ay la ternura terminó La pasión ya se acabó Porque fuiste mala conmigo Oye Pero que mira tú no tienes perdón Fuiste La culpable La culpable La culpable Este amor a mí se me acabara Este amor a mí se me acabara Que ese amor a mí se me acabara Tú fuiste Tú fuiste muy mala conmigo Eso no va Que ese amor a mí se me acabara 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 Tú fuiste la culpable que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó mi corazón Tú fuiste mala Me dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi madre que está afuera Por tu nombre no llora